Este es el campo de Puerto Viejo. Bueno, el tiro libre. El número 17 tras la pelota. Franklin Oswaldo Rodríguez. Ahí está Franklin Oswaldo. ¡Golazo! ¡Golazo, golazo, 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 golazo! ¡Gol! ¡Gol, gol! ¡De Águila Lagunense! ¡Sí! ¡Potente remate sólido! ¡La pelota al fondo! Elvin Javier Rodríguez solo la vio pasar y le dijo ¡Adiós, pelotita linda, que te vaya bien! ¡Qué golazo! Así me los hacía yo como este chamaquito número 17. Como Franklin Oswaldo Rodríguez. Este me vio jugar. ¿Dónde me viste jugar, Franklin? Así le pegaba yo a la pelota. Atención, estamos ya sobre 32 minutos. 32 minutos de la parte. De la parte final. Y se va arriba el equipo del Águila. Al partido. Cuatro minutos al juego. Atención, se viene el equipo del Águila Lagunense. Se puede buscar el tercer gol. Aquí está metiendo el servicio. Está Moreno. Se la acomoda. ¡Gol! Gol, gol de Águila Lagunense. ¡Sí! Gol de Wilmer Salatiel Moreno. ¡Exactamente a los 45 minutos! Se aumente el marcador. Tres goles para el equipo de Águila Lagunense. Uno para el Real Tierra Blanca. ¡Qué golazo hemos disfrutado hoy! A través de Canal 58. La señal creativa del Salvador. Valió la pena venir hasta Puerto Viejo. Eso sí son golazos. Se abrió paso. Se la acomodó de zurda. Sacó el potente bombazo. Y Elvis. Javier Rodríguez le dijo, adiós, pelotita linda, por tercera vez. Que te vaya bien. Y la pelota al fondo. Y ahora sí se le puso la tapa al pomo. Ahora sí se le puso la tapa al perol de los pescados. Se le puso la tapa al perol de la sopa de pescados. Estamos en 47 minutos. Dos minutos para que termine el partido. Ya es victoria del equipo del conjunto del Águila Lagunense. Tendría que pasar algo extraordinario para que en dos minutos el equipo del Real metiera dos goles. Aquí está la pelota. Atención al tiempo. Estamos ya en 47 minutos. Faltan dos minutos para que termine el partido. 47 minutos. Eh, mister. Eh. Allá hay alguna dificultad de algunos aficionados. Aquí al costado. 39, cerca de los 50. Cuando el árbitro dice que terminó el partido. Terminó el partido. Victoria del equipo del Águila Lagunense. Tres goles a uno. Victoria del equipo local. Tres goles a uno, mi estimado John. Así que, en un buen partido, lo que dijo. Lo que dije también, los aficionados son amigos. Ahora, cada quien para su casa. Son amigos aquí. Son vecinos. Se van a ver mañana. Se van a ver tomorrow morning. Mañana por la mañana. Pasado tras pasado. O sea, que aquí se siguen mirando. Qué buen partido. Desconectamos para hacer entrevistas, mi estimado John. Vamos a hacer un corte para ir con las entrevistas. Con el equipo ganador y el equipo perdedor. En este buen juego. Aquí, desde Puerto Viejo. Corte. Y venimos con la reacción de los jugadores.